Bueno pues, yo no sé si los tienen ustedes que disculpar o felicitar, porque esta es una experiencia nueva para nosotros y esperemos que salga bien. Es mucho más interesante el contenido y el esfuerzo de reflexión que va a tener lugar que la calidad técnica de su emisión o lo que quizá podría hacerse en sucesivas ediciones. En cualquier caso, hemos pensado que nosotros, que hemos nacido en Rusia todos los que están aquí, somos hijos, mis hermanas en Rusia pero yo aquí. Bueno, las hermanas en Rusia, ella ya aquí porque es la más joven pero Paco nació en Moscú, quienes habla Nación Tbilisi y nuestra presidenta Tatiana, que es en el norte de Rusia. Entonces, sin más, vamos a abrir una reflexión sobre las diferentes etapas. Yo creo que la partida ha quedado suficientemente trazada y a lo mejor deberíamos colocarnos en la llegada de los años felices en esa primera etapa. Los años felices son los años entre el 37 y el 41 y que vamos a intentar haceros llegar y compartir con vosotros todo ese torrente de información, de emociones y de sentimientos que nos llegan directamente de nuestros padres, los niños y las niñas. Si os parece que esa puede ser la forma de empezar, pero si en el embarque, concretamente en el del Sontail, perdón, en el del Stambrug, a ti te parece que también es algo que debemos transmitir por tu particular vinculación con ese momento, porque las partidas fueron muy diversas y porque también tiene sentido, pero... Bueno, yo decía dos palabras, ¿no? Es que hay muchas fechas, muchas investigaciones y muchas cosas, pero luego cuando humanizas un poco el relato se hace mucho más emotivo. Entonces, yo quisiera decir solo dos palabras para que veáis un poco lo que surgieron, tengo que hablar en primera persona, mi padre y mi madre, que eran de dos pueblecitos, de Morena y de Abraña, de las Fuegas Mineras, de la Puntamina del Caudal, pueblecitos que estaban nada a 100 kilómetros de distancia y que hubieran podido conocerse y casarse en una romería, de las muchas que hay en Asturias, y fueron por distintos condutos, uno desde el Museo y ella desde Alicante, la coincidiremos tú, allí se conocieron y allí se casaron. Afortunadamente, pues yo estoy aquí. Entonces, yo quisiera contar en dos palabras solamente un relato que a mí me emociona muchísimo, que es el de la emigración de mi padre. Mi abuela paterna se quedó en 34 sin marido y, bueno, andaba cosiendo con las casas y sirviendo y tal, porque, bueno, tenía que ganarse la vida y tenía cuantos hijos. Se enteró que había una colonia en Salinas donde había un campamento de niños que duraba 15 días o un mes y entonces, bueno, tuvo la posibilidad de mandarlos a un campamento en el verano del 37. En una de esas visitas, bueno, era los dos mayores y era un campamento de niños, pero en una de esas visitas mi guía, que era la tercera, por orden, quiso quedarse allí con los dos hermanos. Bueno, he contado mucho esta anécdota y quizá muchos de los que estáis aquí o algunos ya la habéis oído. El tema es que se quedó en esa colonia, en la colonia de Salinas, con sus dos hermanos a pesar de que el campamento era de niños. Mi abuela con los pequeñitos se marchó de vuelta para Morela, pues bueno, totalmente segura de que la semana siguiente iba a recoger a la tercera, a Nieves, a mi tía, y se iba a volver para Morela y cuando terminara el campamento, los dos por supuesto mayores también volverían a Morela. Cuando volvió al fin de semana siguiente, en esa semana, a la colonia de Salinas, la habían llevado para el museo, los habían embarcado y se marchó para el museo. Y en 20 años se quedó sin los dos pañales. Es una historia también con los peos de punta, es tremendamente duro. Mi abuela, bueno, se despermó de los nervios, tuvo de todo, y nada, se quedó sin dos hijos. Cuando volvimos era otra mujer, otra historia, también es así que me recuerda mucho lo que decía Celia también, que muchos se volvieron. Cuando llegó a Morela, la mina era técnico y trabajaba en una fábrica enorme de motores de aviación. Y cuando llegó aquí, se encontró con las minas de la cuenca del caudal, y le hizo las manos a la cabeza y se quedó por acá. Afortunadamente, Cires estaba empezando y se quedó donde Cires. Bueno, solo quería decir esto para empezar y luego continuar, si quieres, con el programa, porque realmente las circunstancias fueron muy peculiares de cada una de las familias, y cada uno tiene su rato. Bueno, en conjunto, cada uno es una historia, por supuesto, de la familia, para la niña. Pero en cuanto incluso en la forma de embarcar, sobre eso quería hacer una pequeña introducción, si cabe, era diferente también. Porque la mayoría marcharon, por supuesto, con la organización materna, etc. En este caso de mi padre y mi madre, no fue así. ¿Quién es más? Perdona la pregunta. Esa parte que nos está contando, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo ordenó? Hay también diferentes focos organizadores, pero para contestar rápidamente en la medida de nuestros conocimientos, que tampoco son los especialistas. El Socorro Rojo Internacional, vamos, cumplió un papel muy importante en la organización. Y en los burques, la compañía France Navigation, que era una compañía ligada a la militancia comunista internacional, también desempeñó un papel importantísimo. Los burques en los que se va la mayor parte de los niños son de esa compañía, de la llamada compañía roja, la France Navigation. Y aquí, en Asturias, principalmente en el Socorro Rojo. Y a lo mejor mis compañeros de mesa, o alguno tiene alguna otra... Pero esos son los principales organizadores. Después hay figuras concretas como la familia Landa, como Pablo Miaja, de quien se habló antes de ayer aquí, como otras figuras del colectivo republicano nacional, ¿no? Más o menos institucional. Sí, Socorro. Sí, Socorro. Sí, pero en el caso concreto de lo de Salinas, arriba de la impresión que la decisión la tomó directamente. No era esa impresión. Es una impresión. Que en concreto lo de Salinas, la decisión de la colonia de Salinas, yo creo que la tomó directamente Pablo Miaja, la de llevarse a los niños. ¿Por qué razón? No lo sé, no hay nada escrito. Quizá vio demasiado riesgo, vio gente demasiado cercano, no había tiempo para que vieran a buscarlos y decidió trasladarlos a Oriedo y de Oriedo al museo. Vamos a pasar a la… por eso, porque estos días quedó suficientemente tratada lo que era la partida de aquí, del museo, ¿no? En el carguero Dairi Gea, un colectivo que todavía nosotros estamos intentando fijar, pero que supera a las mil personas, 40 o 50 educadores, entre maestros, auxiliares y demás, y que compondrían el 40% de los 3.000 niños evacuados, el otro 40 o 45 los vascos y un 10, un 15 repartido por el resto de la jornación. Pero todos ellos, bien en Odessa, bien en Crimea, bien en Leningrado o en Moscú, convergen los colectivos. Y entonces la historia se empieza a hacer común en alguna de las 16 casas primeras que se fundan. Diekskidon en ruso, que equivale a nuestro orfanato, pero que en el patrimonio nuestro, en la lengua nuestra, siempre se interpretó como casas, las casas de niños. Las casas de niños. Entonces, ese es el periodo dorado, que si os parece... Hablamos un poco, ¿no? Hablamos un poco. Yo creo que lo importante es lo que habían preparado los soviéticos para agrupar a estos niños y acogernos. Ellos generaron todo un sistema educativo moderno y adaptado a las necesidades de los niños españoles. Los dividieron en las casas de niños, por toda la geografía, fundamentalmente en las ciudades principales de Moscú y Leningrado. Y otro tipo de casas con un clima un poquito más suave, que estaban al sur de Rusia, lo que es la actual Ucrania y la península de Khmer. Esas casas fueron un poquito más pequeñas en cuanto al número de educandos, pero la mayoría fueron Leningrado, Moscú o las afueras. Los edificios casi siempre fueron edificios históricos, grandes edificios monumentales, bueno, no monumentales por tamaño, sino porque casi todos habían sido edificios de la nobleza rusa o palacios, que se adaptaron como residencias infantiles. Algunos eran conjuntos, no solamente un edificio, sino conjuntos de edificios, y ellos ahí tenían todo. Tenían los dormitorios, las jaulas, los laboratorios, las zonas de recreo, toda su vida. Todas tenían un recinto, un territorio bastante amplio, de zona al aire libre, para hacer juegos, para hacer deporte, para hacer incluso excursiones dentro del territorio al bosque. Quizá la única, las casas de Leningrado, que estaban en el centro de la ciudad, pues ese territorio era un poquito más pequeño, pero en verano todos se trasladaban a la casa de verano de los niños españoles, o sea, como a la gacha que había en Leningrado, y se iban a las afueras a pasar el verano. Los soviéticos hicieron la traducción de todos sus textos adaptados al español. Yo no los conservo, pero ha habido personas que los conservan y que todavía no se han podido ver. No sé si algún día los cuidaremos para nosotros. Que fueron, con la ayuda del profesorado que fue español, se hicieron todas las traducciones para adaptar el sistema soviético a los niños españoles. El primer año fueron introduciendo poco a poco el idioma ruso. Los pequeños lo absorbieron enseguida, los mayores fue más problemático. Y entonces las clases iban subiendo el nivel de ruso y bajando el nivel de español, dependiendo de cómo los niños se iban adaptando al idioma. Ellos tenían clases durante las mañanas, después era la hora de comer, y por la tarde estaban los llamados círculos. Los círculos es lo que nosotros aquí denominaríamos actividades extraescolares. Ellos tenían todo tipo de actividades extraescolares. Era obligatorio que asistieran a esas actividades extraescolares. Y como las elegían, era un poco de manera voluntaria lo que a ellos les gustaba. Había actividades artísticas, actividades deportivas, actividades de talleres para trabajar la madera, para hacer aeromodelismo, dibujo, pintura, música, instrumentos, bailes, teatro, incluso cine y fotografía, periódico de la casa de niños, y actividades de activo deportivas de todo tipo. Esas actividades dependían del profesorado, lo que se les ocurriera trabajar con los niños y las capacidades que ellos tuvieran. En cuanto al profesorado, casi todos los adultos españoles que fueron con ellos, y digo adultos porque no solamente fueron profesores o maestros, sino que también fueron sanitarios, médicos, enfermeras, otro tipo de personal quizá menos cualificado de acompañantes, pues todos esos adultos que acompañaron a los niños se intentaron distribuir de manera proporcional por todas las casas de niños porque ellos fueron los encargados, sobre todo de transmitir la cultura española a esos niños y que no la perdieron. En una de las imágenes que se ve ahí, hay dos profesores que curiosamente les están hablando de Asturias. Dice Asturias es un territorio del norte de España y les está enseñando la bola del mundo, me parece que es el globo terráqueo. O sea, dentro de sus posibilidades, ellos mantuvieron las raíces, ellos les enseñaron canciones populares, les enseñaron bailas regionales, les enseñaron todo lo que pudieron transmitirles de cultura española. y los niños se sentían siempre españoles. Además de todo esto, que trabajaron en el sistema pedagógico de la UF, trabajaron los mejores pedagogos del momento, entre ellos uno muy novedoso en los años 20, que fue Macarievo, y que uno de los directores de la Casa de Niños fue alumno directo de Macarievo, el de la Casa Prata, intentaron transmitir lo mejor de su sistema educativo a estos niños, que además recibían las visitas de los grandes profesionales de la UF. o sea, si vivían en Migrado, vivían en Moscú, o en otras ciudades, gente del mundo de la cultura, iba a visitarles. Estos niños han recibido clases o charlas de grandes artistas, de grandes coreógrafos, ha bailado para ellos la primera bailarina del giro, han recibido clase de la primera bailarina del giro, han recibido clase y les hizo un montaje específico. Uno de los grandes coreógrafos soviéticos, que se llama Igor Moisiel, ellos han aparecido, se han recibido la visita de académicos, o sea, de miembros de la Academia de Ciencias de la UF, y ellos les han enseñado los principios de la química académicos, les han enseñado los principios de la física, de la naturaleza, de la biología, en sus visitas. Mi madre y mi tía tienen una fotografía con un científico de la Academia que murió en la botada de Leningrado y fue quien les enseñó a coleccionar insectos y a cazar insectos en esos veranos, en la casa de niños de verano de Leningrado. Esos años, pues desgraciadamente, en el 41 desaparecieron. Otra cosa que es de... cuando un niño con 7 u 8 años despuntaba en alguna actividad o tenía curiosidad por querer tocar la trompeta, enseguida aparecía en la casa de niños una trompeta, un profesor o algo que supiera o iniciara en tocar la trompeta. O sea, han tenido lo mejor, de lo mejor que había en el país. Porque así ha sido. Lo único que es esa gran educación en el año 41, pues... se truco. A partir del año 41, las casas de niños se intentan evacuar, se intentan llevar a la retaguardia. Algunas tienen una evacuación más tranquila, otras es una evacuación muy... con muchos avatares, otras, desgraciadamente, no pueden evacuar, como las dos que se quedan en el Ingrado y tienen que pasar muchas pelurias, pero los niños españoles no pasan, pasan las mismas pelurias que pasó en el pueblo sublético. Ni más, ni menos. Entre ellos, yo creo que además existe la creencia, no la creencia, sino el sentimiento de que ahí es cuando de verdad se sintieron integrados e iguales al pueblo sublético. Yo, ha sido esa mi impresión. Si ellos hubieran estado más protegidos o en otra situación, ese amor que tienen al pueblo soviético, ese sentirse parte del pueblo soviético, yo creo que se lo dio las penubias que vivieron en la gran de la patria porque se sintieron iguales. Iguales. esos son los años felices, ¿verdad? Los años felices. A mí me gustaría ahora preguntarle a Tatiana, nuestra presidenta, porque también durante esos años tiene lugar la inmersión lingüística. El ruso es una lengua compleja, es verdad que son niños y los niños tienen una gran capacidad para la adquisición del lenguaje. Tatiana es rusa, ha entrevistado a muchísimos de los niños en primera persona y conoce lo que pueden ser las dificultades del idioma para los españoles, ¿recuerdas o te parece oportuno hablar algo acerca del lenguaje español, el ruso, cómo lo, cómo hablan el ruso los españoles, los niños? Yo solamente puedo decir que a nosotros aprender español es más fácil que a ellos que pasaron por otro país aprender ruso. pero de todos modos estando tantos años ahí y viviendo con la edad vamos a considerar muy corta porque ahora los niños maduran ¿cuántos años? 20, 26 y ellos tenían que madurar muy rápidamente y esta maduración no sería posible sin integrarse no solamente en ámbito del lenguaje, integrarse por concreto a la vida de este pueblo. Ellos lo que vieron alrededor suyo captaron enseguida y bueno y bueno y malo y después estas experiencias tratando de ¿cómo decir? tratando de pasar por su vida también principalmente durante la evacuación durante años de guerra y posguerra con hambre con frío ellos tenían que sobrevivir y para sobrevivir no les bastaba solamente esta pecaresca española ellos tenían que también lo que han aprendido de los niños rusos también lo utilizar para sobrevivir la lengua rusa es complicada y yo no he hablado y he visto pocos españoles que podrían pronunciar bien como la y y y y antes sí 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 hay sonidos entre los siglos antes sí antes que un español es casi incapaz de pronunciar correctamente pero lo que les siempre distinguía por ejemplo de nosotros que nosotros teniendo un vocabulario bastante grande tenemos miedo de hablar y miedo de hablar con faltas ellos 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 yo he visto que utilizando palabras españolas y palabras rusas utilizando a veces tratando las palabras españolas con las terminaciones así 6 entonces hablamos de los señores fue bien adaptada por ellos y con esta bien que ellos vivieron tantos años allí porque además de primeros que volvieron estando ahí 20 años otros con 50 60 años vividos allí y claro que sin esta tiempo ellos ya no pueden expresarse incluso estando allí yo muchas veces hablo con niños de la guerra principalmente la gente muy mayor no tercera edad no sé si existe cuarta edad y quinta edad porque casi todos tienen más de 90 años ellos tienen ganas de hablar y cuando porque acento se sienten algo algo más cercano a lo que ellos quieren expresar entonces empezamos a hablar en eso entonces esta historia a mí me atrae más no esta historia en común que está contando muchas veces con distintos matices pero me atraen los destinos de estos libros a pesar de educarse y estudiar en un colectivo cada uno era el único y a veces esto no se refleja ni en los libros ni en exposiciones por eso nosotros tratando de unir archivos de estos libros y tratando de estos archivos descubrir a cada a cada de estos niños a cada uno de estos niños y camino de esos niños por la Unión Soviética ellos pasaron por toda la geografía de Unión Soviética y yo pienso que son grandes supervivientes porque podrían no solamente acostumbrarse podrían integrarse en vida en distintas congestiones climáticas y podrían conocer muchos de nacionalidades que viven en Rusia y siempre supieron integrarse y trabajar y estar con ellos el momento bien porque el momento bien solo un inciso yo cuando vine de Rusia en el año 57 pues vine con 8 años y recuerdo mi madre que siempre me recluchaba que con 8 años yo protegía a mi madre en pronunciación yo nací en Rusia y era ruso y hablaba ruso como ruso sin embargo ellos tenían siempre un eje de pronunciación que se notaban en ruso rusos no y de hecho además se trataban de no olvidar español la lengua rusa la lengua rusa tiene un conjunto de sonidos muy parecidos el che che que eran verdaderamente endiablados para los españoles pero aquí tenían una con la que se defendía porque decía esa con la con la x de chat con la x de chat no sé cuáles sonidos cuáles de las letras rusa es la x de chat pero 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 se empieza con la con la x de chat que es la x y los ponen botes a todas las letras y como los profesores que les están enseñando son lusos y no entienden el español pues ellos se van chivando en los dictados de ortografía en español y entonces es la de los tres barras, la de las dos barras y el rabo y el rabito, la de la barra y el rabito, o sea la i panzuda porque bueno los sonidos de las dos son difíciles pero la i que te dan un puñetazo de tu estómago, esa es imposible y esa es el 61 o... hay una anécdota de los primeros tiempos que me la contó una amiga de mi madre que eran de las mayores, claro, los mayores tenían más dificultad en el aprendizaje que los niños pero a la vez también salían más a eventos o hacían más vida de intercambio social con los rusos entonces en una cena de gala o de etiqueta a Rosario Toribio le pregunta un señor ruso de al lado le pregunta el ruso no, perdón, ella al ruso para romper un poco el hielo el ruso era seguro y ella para romper el hielo le dice gui curitza queriendo preguntarle gui curitza ella quiere preguntar usted fuma pero pregunta dice curitza que es gallina entonces ella le quiere preguntar usted fuma y le pregunta usted gallina y él completamente serio le dice mierda ya y tú pues no yo gallo yo gallo y bueno hay infinidad de infinidad de anécdotas que por cierto hay una investigadora de origen ruso en Madrid que está haciendo no sé si es un trabajo de fin de grado o la tesis doctoral precisamente sobre la imbricación de las dos lenguas el ruso en el español el español en el ruso que para nosotros para todos nosotros los que nos criamos con padres que estuvieron 20 años en España en Rusia pues hay muchas cosas que son en ruso más que en castellano en mi casa nunca hubo repollo siempre hubo bors o capusta o capusta dependiendo de la forma de prepararse y el otro día alguien reproducía aquí en las conversaciones a la madre mamá en el hospital no te van a entender porque digas panos que es descomposición ella decía que tengo panos yo decía en castellano yo tengo panos decía no te van no te van a entender si dices panos ¿no? por esa por eso por los 20 años quiero añadir un poco y poner un ejemplo de una mujer que salió de España casi ciega y perdiendo más de 50% de unido después de pasar esta mujer empezó a estudiar junto con los niños españoles pero por problema de la vista la pasaron al colegio especial para los niños y y esta niña empezó a junto con estos niños aprender idioma ruso le gustó mucho este idioma y cuando ella estaba en la edad de ingresar a la universidad ella eligió teología ruso española y estando junto más tiempo junto con los niños rusos ella aparte perdió su idioma entonces tenía que pedir a los amigos que que den clases de español vive vive en Oviedo vive en Oviedo otra vamos a ver cómo era a lo mejor Carolina o Zupaco conocíais cómo era un día en los internados en las casas un día el horario yo tampoco soy ningún investigador y al base me arrepiento y lo digo claramente de haber pasado la etapa religiosa en la que mi padre y mi madre podían haber contado cosas y por mi trabajo por mis estudios por mis hijos por no sé qué que deje pasar esa etapa y es un verdadero dolor que habiendo vuelto mi padre y mi madre ahora mismo esté con el mayor interés del mundo en conocer su pasado es un dolor que nos está y algo que nos debemos determinar todos porque yo creo que es bastante generalizado esto por eso hay que hay que traer palmitas a los a los compatriados que todavía viven y provocar con muchísima educación y mucho tacto son sacarlas todo lo que puedan y desde luego aprovechar todos los escritos que hay nos consta que hay algunos repatriados que tienen escrito si no sus memorias o algunos capítulos de su vida que tienen que ser tremendamente interesantes yo conozco alguno que pasó verdad de su dificultad tremendas pero que las tienen muy guardadas y que habrá que esperar a que fallezcan porque no quieren porque por temor para no escribir correctamente o lo que sea publicarlas o por lo menos publicarlas pero en esa medida yo tampoco puedo decir demasiado simplemente sé que eran tremendamente felices después de la guerra con todas las miserias del mundo conviviendo unos con otros bastante apretados en cuanto a domicilios etcétera pero cantaban canciones españolas tenía mucho contacto entre ellos su mayor interés era seguir en contacto con toda justicia sobre España las canciones españolas estaban y los bailes folclóricos como decía Carolina estaba al orden del día hacían fiestas españolas y bueno tenía muy claro que o se casaban entre ellos o si no la vuelta a España era tremendamente difícil de hecho de los tres vamos de los tres hijos de mi abuela mi padre y dos tíos míos de mi abuela paterna mi tía se casó con un ruso y se quedó allí y mi tío se casó con una rusa porque tenía familia política y etcétera entonces no era como el caso de mi padre y mi madre que los dos eran españoles y allá les quedaban los hermanos pero que también tenían hermanos y sus padres entonces en esa medida ellos convivían mucho unos con otros y yo creo que es que estaban en plena adolescencia eran felices por el hecho de ser jóvenes y es que yo tampoco puedo dar muchos detalles pero según contaba mi madre lo contaba en el libro y tal pues eran bueno era muy superior la emoción de ser jóvenes y de estar unidos y de pasar las vicisitudes juntos y si tenían un trocito de pan ya no iba a decir una babaza que es muy libre si tenían un trocito de pan de relacionamiento que se lo repartía bueno luego otros detalles que recogían después de que recogían a la mesa hacían así con las minas y se asomían cosas de ese tipo pero que eso no era el caso pero si que estaban tremendamente unidos y yo creo que yo detalles así tampoco tengo yo sé que por las mañanas cuando se despertaban lo primero era hacer el aseo recoger su camita y tener ordenadas sus cosas hacer una clase de educación física y luego ahora que salió fis-cultura la palabra era fis-cultura que pasa y luego el desayuno el desayuno allí es un desayuno fuerte lo que nosotros hacemos aquí en el caso de Chichiro no galletas y ya empezaban lo que eran las clases teóricas matemáticas física eso pues dependiendo del curso dependiendo de la edad la comida la comida allí no es demasiado fuerte es una comida bastante suave y el momento de descanso de descanso o de estudio cuando se hacían los deberes comenzaban las clases estas del círculo de los círculos y luego ya era la cena un poco de juegos ellos estaban todos los días a mi me decían parece que no juegan se jugaban y tenían sus salas de juegos y sus juguetes pero realmente es que estaban jugando todos al día porque eran un poquito a veces casi todos y eran una gran familia y aprovechaban cualquier momento no era este es el momento del juego no era un horario rígido no era un horario rígido y después de la cena muchos escuchaban la radio escuchaban música y a descansar el que no había hecho los deberes pues como le pasó a mi madre en alguna ocasión cuando estaba en el hidrado que ya había comenzado lo que ellos llamaron la guerra de Finlandia que es un poquito anterior al 41 pues el hidrado estaba muy cerca del frente y tenían que quitar las luces para evitar dar pistas a los bombarderos y no podían tener luces y tenían que tener las paredes las ventanas con mantas entonces mi madre estudiaba la luz y así hacía los deberes porque ella quería ir a las clases de baile quería ir a las clases de teatro entonces todo ese tiempo que dedicaba lo tenía que recuperar después en el 41 el domingo creo que 21 de junio de 1941 22 del domingo 21 al lunes 22 o del eso bueno Hitler decide dar la orden de invadirla la URSS y la progresión de los ejércitos es vertiginosa en septiembre ya están a las puertas del Inigrado y se cierra se cierra la ciudad ¿no? entonces comienzan una serie de evacuaciones de todos los colectivos en los que no nos vamos a detener porque además estamos preparando un pequeño atlas donde se representará todos de las evacuaciones que se titula Geografía e Historia de los niños de la URSS compuesto principalmente por los mafas de las evacuaciones y los itinerarios verdaderamente odiseas auténticas odiseas de todos los colectivos y entonces no nos vamos a detener en eso solo en términos generales como lo viven lo viven como allí la segunda guerra mundial allí en Rusia es la gran guerra patria Stalin percibe que una manera de conseguir mayor adhesión y la expuesta al desafío gilderiano es empezar a cambiar lo que son las proclamas soviéticas y de corte ideológico comunista por una convocatoria patriótica entonces en lugar de insistir en la dimensión proletaria o obrera o legrinista empieza a derivar hacia el naturalismo y entonces se vive como la gran guerra patria en la gran guerra patria intervienen algunos de nuestros niños que mienten en la edad para poder ir porque los devuelven del frente a las casas y ellos dicen que no que tienen 17 18 y se ponen unos cuantos años más encima algunos muchos caen en combate está todo lo relativo al frente de Carelia que está también documentado por nuestro compañero Pablo que apareció antes en el vídeo y si os parece podéis hacer algún comentario de ese periodo pero como va a estar bien bien explicitado después yo casi te preguntaría a ti Tatiana cuando pasa la segunda guerra mundial y pasan todas las calamidades los nuestros junto con los rusos y pasan todas esas oficinas ¿tú oyes oyes hablar de los españoles cómo entras tú en contacto con los españoles con los españoles y luego la formación la educación de los nuestros la educación profesional la educación universitaria y demás ¿cómo suena España para ti la primera suena bastante en los años 60 70 yo en la edad de adolescencia en casa de pioneros hablaban mucho sobre pueblos que pasaron alguna revolución o alguna guerra y incluso habían orinajes a distintos a distintos niños que murieron durante la guerra y entre estos niños también yo me acuerdo en nuestro nuestra ciudad pequeñita había un libro donde publicaron cartas de los niños españoles a niños de la Unión Soviética con este apoyo que ellos expresaron para conseguir y conseguir victoria en esta guerra y entre los libros también había me parece que como único ejemplar es el libro que se abuelo y abuelo barulí público como se llamó como llamó rússima Nosotros no hemos podido entender que es rico, pero el nombre de Dolores sonaba muy alto, incluso muchos niños que nacieron en esas épocas, a niños se llamaban Rubén, mi hijo es Rubén, y a niñas Dolores. Buscando lo que apareció en nuestra pequeña biblioteca, yo encontré el libro de un responsable soviético, Micael Calzón, y poco a poco, poco a poco, empecé a conocer algunas cosas sobre España, y el período más romántico y más, como nos pareció, duro para aquellos que pasaron este período, pero para nosotros esta romántica de lucha durante la vida civil sonaba de otro modo. Y después, como si fuese camino que me llevó al encuentro con esta arquitectura. En nuestra ciudad, en la biblioteca, no había ningún diccionario ni libro de texto en español, pero después yo he podido encontrar solamente un diccionario. Pero sin reglas de gramática no se podía leer, entonces muchas palabras yo me apretí, pero no sabía pronunciar. Y esto fue mi primer acercamiento a todo lo que sonaba a España. Y después nuestros caminos que iban paralelamente, al final se toparon. ¿Puedo hacerte una pregunta? Hay una cosa que siempre le oí a mi madre, y como está escrito en todos los libros y tal, que es muy común, y que es el afecto que el pueblo ruso sentía por España, sentía y sigue sintiendo, y nunca leí el origen de ese afecto. Es decir, los emigrantes, los niños de la guerra fueron perfectamente recibidos allí, tremendamente bien recibidos. A continuación, el pueblo ruso, no hay ni que dudarlo, se portó con los niños españoles de mil demonios, de bien. Tenían asegurados sobre los niños rusos mejores alimentos dentro de la escasez, tenían mejores posibilidades de estudiar, cuando había números clausos o cuando había exámenes, los españoles siempre tenían cierta disposición, cierta facilidad para entrar o acceder con mayor facilidad. Podían cobrar incluso algún estipendio, estando estudiando, lo cual no era demasiado habitual, etc. Pero ¿de dónde viene? Eso nunca lo oí, por eso quizá tú puedas contestar a eso, porque ¿de dónde viene ese cariño o ese afecto que el pueblo ruso siempre tuvo? Y digo el pueblo, no ya el gobierno o los intercambios internacionales o las negociaciones, sino el pueblo ruso entendió siempre al pueblo y lo quiso a todos los españoles. No sé por qué, entonces ¿de dónde viene eso? ¿Tu tienes que ir a esto? Sí, sí. Había en la literatura rusa, hay tantas obras, donde aparece casi, si leo más atentamente, aparece no solamente la vida de personajes, el paisaje de España, aparecen muchas cosas que tú nunca has visto, pero que tú empiezas a apreciar. Sí, yo creo que te puedo contestar a eso. Desde que hay relaciones diplomáticas entre España y Rusia hace 300 años, para ellos España es un país exótico que sus embajadores describen muy bien. Y Lincar ya tiene obra que se dedica a España, Busquín escribe sobre nuestro don Juan, Busquín es un amante del Quijote, Pedro I dicen que también lo tenía como libro de cabecera. Ellos, ellos aman la cultura española, conocen la literatura y conocen nuestras cosas. Para ellos es un país exótico y lleno de romanticismo. Aparecemos en un montón de obras hasta los años 20. En la guerra civil, todos sabéis que la Unión Soviética apoyó al gobierno republicano y mandó armas y mandó soldados. Pues esa guerra dentro de su historia es una guerra muy romántica, que ellos estudian en el colegio, que aparece en los museos militares, y es una morra a España. O sea, a partir de ahí llegan los niños, la guerra civil, se sienten también muy identificados con España por Napoleón. Napoleón unió a... o sea, ellos consideran que España fue el único país de hombres valientes y mujeres valientes que lucharon por su independencia en contra de Napoleón. Y como ellos hicieron lo mismo, pues les gusta nuestra historia de 1800, se identifica. En los años 60, en la Unión Soviética, se puso una frase de moda entre los estudiantes, no tenía el mismo significado que tiene aquí, que es no pasarán. No pasarán. No pasarán. Aparte de lo que ha dicho de Dolores y de Rubén, habéis hablado antes de la guerra, más de 800 españoles lucharon junto con el ejército soviético contra el nazismo. De esos aproximadamente unos 80 niños, unos 80 niños de la guerra, el otro eran exiliados que estaban allí, adultos, pero que lucharon, combatieron, muchos murieron. Es fácil. Bueno, en el Museo del Ejército de Moscú hay una sala entera dedicada a la guerra civil española. Y casi con más datos de lo que podemos ver en un libro de texto, evidentemente son sus operaciones y son sus lugares donde ellos han estado, pero tienes fotografías que realicen guerra, tienes fotografías de sitios de España bastante conocidos, pero que aquí no has visto en ningún momento. Es fácil encontrarlo luego en cualquier pequeño museo militar, en nombre de algún español, en casi todos los monumentos a los caídos importantes de la guerra patria. España es el único país que tiene un monumento específico en el Parque de la Victoria. En el Stalingrado está enterrado el hijo de Dolores y Baruli, pero hay algún español más. En Sebastopol, que es Quimea, en la base naval también hay un monumento a españoles que combatieron con el ejército rojo. Y bueno, pues en diversos sitios, antes habéis visto unas imágenes de unas monjitas de Caería. Pues estas monjitas descubrieron unas tumbas de cuando la reglan y allí encontraron a españoles. Y esos tiraron delirio hasta que identificaron esos cuerpos y son ellas las artífices del reconocimiento personal de esos españoles. Porque eran cuerpos sin identificar. ¿Qué significaba que no pasaran a los rusos? Bueno, fue una frase que se puso de moda entre los estudiantes. Entonces era como una especie de suerte para entrar en los exámenes. O sea, no tenía... Ellos sabían lo que significaba no pasaran, pero en ese momento lo utilizaban para eso. ¿Qué significaba que no pasaran a los rusos? ¿Qué significaba que no pasaran a los rusos? Bueno, ellos hemos hablado de por qué les interesaba y por qué eran tan amantes de la cultura española. Pero el impacto de estos niños dentro de la cultura rusa o soviética es algo que tampoco se conoce mucho. Ellos han sido protagonistas de novelas, han sido protagonistas de poemas, han sido protagonistas de cuadros, son protagonistas de películas. Entonces, dentro de los estudios que hacen de la guerra y de la guerra civil aparecen los niños españoles, es fácil, yo creo, encontrar hoy en día a una persona de más de 50 años, o de 50 años que conozca la existencia de estos sucesos y que sabe que su país acogió en algún momento a niños españoles. Para ellos es una historia conocida, para nosotros no, pero sin embargo para ellos es una historia conocida. Y bueno, ya te digo, es fácil, hay películas, en el año 2019 se hizo una película moderna que trabaja un actor español, Mario Casas, es una película rusa. Y bueno, es ficción, trata de la construcción del primer tren que sale durante el Cerco de Leningrado y sale evacuando a niños y dentro de quien tiene que, de la brigada ferroviaria que tiene que proteger el tren, uno de los personajes, uno de los personajes ficticio, porque yo he buscado el nombre y no está dentro de los niños, pero es un personaje ficticio que es un niño español que ya ha crecido, se encontraba sitiado en Leningrado y se apunta a las brigadas ferroviarias y está dentro de esa brigada y es el primer viaje que hace el tren que sale de Leningrado y que abre lo que es el camino de la vida. Esto es ficción, pero es un ejemplo de que es un personaje más dentro de la situación. En 1953, bueno, Stalin, el gobierno ruso presidido por Rousseff negocia directamente, bueno, directamente no, negocia con el gobierno de Franco a través de la Cruz Roja Internacional la repatriación en primer lugar o como condición previa de los prisioneros españoles de la División Azul, los 200 o 300 que llevaban 11 años presos en los campos de concentración de Kazajstán o de muchos otros sitios de las repúblicas soviéticos de Asia o del norte. Se negocia la repatriación de los prisioneros de la División Azul que regresan en el 54 en el conocido episodio del Semiramis y como contrapartida o dentro del mismo bloque de denunciaciones se acuerda la repatriación de los niños del año. En varias expediciones, seis o siete expediciones, se producen las repatriaciones masivas desde octubre de 1956 hasta mayo, junio de 1957. Ahí regresamos muchos, todos. Yo creo, Paco, que te toca recordar el regreso. Y luego a vosotros y a los demás preguntarnos qué somos, rusos, españoles, rusos, españoles. Aquí éramos los dos patrias. El balance de toda una existencia, ya si conocemos la vida, que eres familia, hijos, ya es positivo, pero el balance también es positivo. Empezamos por el viaje, Paco. Tú con siete años tienes que acordar, ocho años tienes que acordarte de ella. Sí, me acuerdo del viaje, me acuerdo que comí casamanea por última vez. Es una pasta que se hace con harina, ¿no? Y ya la se mueve de trigo. Semula de trigo, a mí no me gustaba. Y en el barco nos dieron casamanea y tengo que comerla por última vez porque no volví a comer casamanea. Y con la presión de mi padre. Pero, bueno, esto es una tontería. Pero hay una cosa que sí es absolutamente destacable y que hay que empezar por ahí. Los niños españoles eran españoles en la medida que la generalidad se casaron españoles con españoles. Y en todo momento y siempre y siempre tuvieron la sensación, la ilusión y la esperanza de volver a España. Y vivieron con esa ilusión y con esa esperanza siempre. En el momento en que se abrió lo más mínimo el corcho de la botella para poder volver, inmediatamente hubo un traslado de información general de toda Rusia, de toda Rusia, no Moscú, que fue donde se pactó inicialmente, sino de toda Rusia. Hubo una comunicación general que se estaba abriendo las puertas para volver. Entonces se organizaron expediciones, hubo que, lógicamente, organizarlo y se fueron liquidando en las empresas los puestos de trabajo. La gente trajo mucho, pudieron traer todo lo que quisieron. Yo me acuerdo de unos cajones enormes de madera que trajo mi padre y pudieron traer todo. Y trajimos una habitación de dos capas con su armario. Es decir, sí, 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 trajimos, bueno... ¿Quién trajo la balda? Sí, sí, trajo. Luego hay otra cosa que Rusia en ese momento estaba desarrollando. Eso sí es muy interesante. Es muy interesante esto. Rusia estaba desarrollando a unas velocidades increíbles, por encima de los países, pero con muchísima diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no sabían lo que había en España. Sabían que se vivía bastante mal en la Jerez, pero por encima. Sí. Entonces quisieron traer todo lo que pudieron porque no sabían tampoco que se iban a encontrar aquí, si iban a tener domicilio, si iban a quedar bien en casa de sus padres respectivos, etc. Entonces se trajeron todo lo que pudieron. Como ejemplo, por ejemplo, una de las cosas que trajimos, o que trajeron mis padres, fue una máquina de coser eléctrica. Una máquina de coser eléctrica pequeñita, sí. Entonces, cuando llegó aquí, se corrió la voz de que mi madre tenía una máquina de coser eléctrica que no sabía yo lo que era. Entonces llegaron unos de Singer, no me acuerdo, y le cambiaron una máquina de estas impresionantes de Singer por su pueblo, etc., etc. Claro, mi madre usó eléctrica, como había máquina y tal. Pero no, soy la atlética que era pequeñita y tal. Y entonces les dio la atlética para que empezara. Pero bueno, esto es una denota que es una dondería. Pero bueno, siembra un poco el escenario de la vuelta. Bueno, que unos fueron muy bien recibidos, sin duda ninguna, la mayoría. Que hubo gente que ya evolucionaron hacia el régimen y cuando vinieron los rusos, incluso para los propios familiares, teníamos rabo y cuernos, también es verdad. Hubo gente que llegó y se encontró con una situación económica de sus padres y sus hermanos que no, que era imposible que les pudieran mantener aquí el momento. Y tuvieron que buscarse la vida o incluso volver. Contaba antes el caso de mi padre, nosotros no volvimos de milagro, gracias a Insidesa. Gracias a Insidesa hubo muchísima gente que no volvió. Yo esto quiero remarcarlo, tengo que dar las gracias a Insidesa porque yo trabajé y me jubilé en Insidesa y hay tres generaciones de labos en Insidesa. Trabajó mi padre ahí toda la vida, yo fui a los aprendices y también trabajé allí y mi hijo está trabajando en este momento en IMAXD en Insidesa. Entonces, en Insidesa había cantidad de rusos. ¿Por qué? Porque eran técnicos, eran unos especialistas fenomenales, unos oficiales tremendos. Eran gente estudiada, ingenieros, leitos, etc. En todo caso, aquí no se le reconoció, igual me estoy evolucionando un poco sobre eso, sobre el viaje, pero bueno, me reconduzco. Conocía a mi historiador el otro día, dice, en esta desorganización prevista, ¿no? Entonces, aquí no se le reconoció más categorías, que es una cosa interesante que podemos comentar, pero en todo caso estaba bien. Es decir, que era ingeniero, trabajaba de Perito y trabajaba bien, si era Perito, era Perito jefe y cobraba igual como ingeniero, donde no lo reconociera. Era un poco ocurrido también. También es cierto que, en mitad de tiempo a hablar, que en los talleres fundamentales, donde Marlos lo sabía, que en los talleres de mecanización, de fundición, de categoría, que eran talleres técnicos, más técnicos, no en los centros, no en el horno alto, sino en los talleres, en los sitios más especializados y tal, era donde Marlos lo sabía. Allí había comisarios, que eso también hay que, igual, nos da tiempo a abundar un poco en el tema. Había comisarios políticos, evidentemente, que los tenían acornillados, y así no se pudieron mover, y acuro, incluso pasó por el carajo con algún momento. Pero bueno, lo que vamos hoy, y volviendo, perdona Gonzalo, lo que hemos sabido otra vez, recuerdo que nosotros llegamos en la quinta expedición, en el año 2007, estaban buscándonos, estaban esperándonos la familia de mi madre de Alicante, y cuando llegamos a Alicante, resulta que en la casa de mi abuela, que era, pues igual tenía 50 metros, vivía ella, y los hijos, no teníamos dónde vivir, y estuvimos mal viviendo 15 días, y a continuación, rápidamente, vinimos para acá, y vinimos para Morela, para casa de mi familia, para tener, estoy hablando de casas concretas, porque yo, la generalidad, está siempre por ahí, tampoco. Claro, llegamos con Morela, que no era Morela, era el Cantu, la Silla, que está por encima, era Villa Nueva, encima del cementerio, y la misma palabra lo dice, el Cantu, la Silla, o sea, está ahí arriba, no sé si el otro sitio de la Silla es Bo, que también es un pobretito que está hablado. El tema es que también era una casita pequeñita, de planta baja, de 50 metros, y que hace no sé qué bueno, que yo era, y, pero, estoy notando el caso de mi padre y mi madre, de nuestra familia, pero es que eso se cura en la cocina en general, y se vivía realmente mal, estamos hablando del año 56 y 57. No había cantidad de razonamiento ya, pero, bueno, estaba la cosa muy difícil. Tuvieron que integrarse porque, afortunadamente, venían preparados para ello, técnicamente venían muy preparados, y, bueno, venían estudiados, muy estudiados casi todos. Entonces, si bien no se me reconocieron los típulos, salvo en aquellos casos que en un momento determinado el gobierno decidió que había que reconocerles que eran a las médicas, y digo general médicas, no lo digo en ningún sentido, porque en la generalidad, eran las mujeres españolas allí que estudiaron medicina, eran muchas, muchas médicas. No sé si vino algún médico, pero yo solo oí hablar de médicas, generalmente pediatras y tal, y empezaron por un lado que necesitaban pediatras, a Puticlet, no había pediatras en España, no había médicos, o casi, y entonces a eso sí la reconocieron, como un pequeño examen. A los demás, pues, no tanto. Y el viaje fue, duró siete días, fue un viaje tremendamente azaroso, con muchos mareos, los barcos, el Crimea era un barquito que era demasiado grande, el camarote, veníamos, bueno, en un camarote de dos camas, y no sé cómo podíamos venir, porque veníamos a Juan Duvalde y Silicina con un hijo, y mi padre y mi madre con dos niños, entonces yo no sé cómo veníamos en un camarote de dos camas, todos los cinco, no sé cómo podíamos venir, pero bueno, lo cierto es que vivimos en siete días todos mareados, y recuerdo que mi hermano se puso bastante mal, porque tenía un problema de IVA y tal, y cuando llegó el médico, venía más mareados que nosotros. Muchas mujeres, mi madre, de ellas, al llegar aquí, dejaron de trabajar. Llegaban a España, no todas, pero muchas, dejaron de trabajar. Llegaban a España donde la mujer no trabajaba. Mi madre dejó de usar bikini en la playa, yo no lo pude contrastar, porque yo tenía seis meses, pero cuando, pero me crié yendo con mi madre a la playa, con esos recuerdos cuando te cogen, recuerdas ir bañando con el bañador, y ya cuando eres un chavalete, ves en los álbumes, yo veo a mi madre en bikini, y digo, pero ¿y esto? Allí, en el mar negro, en la ciudad, el bikini era normal, aquí era como hacer lo mismo, en aquel momento. Yo no sé por qué la mayoría de las mujeres dejaron de trabajar. Es una reflexión que puede ser interesante. Hombre, porque la España de... Carolina a lo mejor nos puede comentar, porque es de las pocas cuya madre la suerte de seguir trabajando. Sí, las personas, no todo el mundo, una de las promesas que se había hecho es que los títulos se convalidaron, una cosa que no fue así, las personas que tuvieron que convalidar los títulos, lo que hicieron fue una reválida de toda la carrera, y fueron los colegios profesionales los que permitieron hacer esa convalidación. Entonces, el Colegio Profesional de Médicos y Arce y Médicos. Arce, perdón, sí, Arce y Médicos, pero... Y erupción. Y erupción. Los colegios profesionales fueron los que autorizaron para que las universidades hicieran estos exámenes. Solamente la rama sanitaria pudo hacer estas convalidaciones, o estas revalidaciones. Médicos, farmacéuticos y enfermería. No sé qué grado, porque aquello de enfermería en esos momentos no era una... Bueno, ya no sé ni lo que es, un grado o lo que sea. Pero sin embargo los ingenieros, los arquitectos, todos esos, sus colegios profesionales, no les permitieron la convalidación. Creo que pudieron convalidar después de morir Franco, más o menos en los años 70 ya convalidar. Es cierto que trabajaron, cobraron y fueron respetados como ingenieros o como lo que fuera. Mi padre era ingeniero y trabajó en Renfe. Y mi madre era farmacéutica y tuvo en los años 60 farmacia propia de noviembre. Para ella, ella lo contaba como una cosa inaudita lo que ocurría en España. No podía comprender cómo el negocio era de ella, la farmacéutica era ella, ella trabajaba, pero el dinero y el negocio eran de mi padre. Sí, sí, y entonces decía, bueno, ¿y tú? ¿Qué sabes de farmacia y qué sabes de medicamentos? Para que el negocio sea sencillo. Bueno, mi padre se le invitaba a fumar lo que ella decía y ya está. Ahí ya sí trabajó en cuanto hizo esa revalidación. Trabajó primero aquí en Gijón, en los laboratorios Castillo. Y en otros que era Alba Arce o que estaba en la misma calle también de los Morros, la farmacia. Castillo estaba ahí con ella. Bueno, pues entonces en la calle Corrida había otra. Sí, una casa incendente también muy famosa que tenía laboratorios. Y bueno, pues trabajó en esos dos laboratorios y en un momento determinado, pues decidió que quería una farmacia suya privada. Lo de las farmacias era complicado porque tiene que ver con la población, tiene que ver con las instancias. Y entonces, bueno, pues ella consiguió tener la titularidad de una farmacia en la corredoría en Oviedo. Es cierto que le cayó en gracia al presidente del Colegio de Farmacéuticos de Oviedo, que curiosamente no era farmacéutico, sino periodista. Y bueno, un falangista de rock, pero de estas personas que realmente lo que les interesa es la gente. Y lo que les interesa son las personas. Él pertenecía a una familia de periodistas y escritores, creo que muy famoso de Oviedo, los Cepeda. Sí, sí. Sí, tienen una calle y hacían libros de viaje. Entonces, bueno, pues yo creo que aquella rusa pequeñita, bueno, rusa asturiana, pequeñita, con muy mala leche, y que contaba y se empeñaba en que ella quería una farmacia, pues le hizo gracia. Y la verdad es que los arroparon un poquito orientándoles en lo que tenían que hacer. Pero la farmacia estaba al nombre de mi padre, la cuenta del banco estaba al nombre de mi padre. Evidentemente él era un hombre que a aquello no le importaba y que era la profesión de su mujer. Y bueno, pues eran prácticos y decidían, si se puede hacer así, vamos a solucionarlo así. Ella trabajó hasta que nos fuimos a Madrid, que traspasó la farmacia aquí. Y en Madrid, bueno, pues yo tenía 10 medios, le costaba encontrar un sitio donde poner la farmacia, y luego ya me volvió a trabajar. Nos quedan muchos asuntos muy importantes, de carácter formativo. Nos queda el importante capítulo de la afiliación política y las orientaciones políticas de los niños de Rusia aquí, de los que hay unos interesantes testimonios en la exposición de abajo. Y entonces ya, como esta gente querrá marcharse, yo creo que tenemos que ir cerrando un poco el tema. Pero a mí me parece que no podemos irnos sin que Tatiana nos hable de la última fase de la repatriación, que ella conoce porque está en contacto con personas de las que quedaron allí. La mayor parte se casaban con españoles, se casaban entre españoles y españolas para garantizar el regreso. Los que se casaron con rusas también vinieron, las que se casaron con rusos fueron las que más quedaron allí. Y algunos también casados entre sí, españoles o cruzados del curso español, se quedaron. Y a partir de, como un goteo, a partir de los años 80, empiezan a retornar. Y luego hay también un retorno continuado después de las publicaciones y a pasar las últimas etapas de su vida aquí. Tatiana, ¿conóce esta última repatriación de los niños? Nosotros decidimos volver después de un viaje a España, organizando el primer viaje que organizaron por el sexo para los españoles que vivieron en Rusia. Teníamos suerte, teníamos pasaportes preparados y nos incluyeron en esta primera expedición. Y cuando la primera parada hicimos en Madrid, y allí nos encontraron muchos funcionarios, incluso ministros de distintos ministerios, que nos explicaron sobre el programa que hizo el gobierno de España para retornar a los españoles. Porque en esta edad, fue muy difícil decidir sobre el gobierno de España. A esta edad es muy difícil. ¿Qué año era? El año 95, pero nosotros en este viaje, este viaje lo hicimos en el año 93. Y en la edad de los españoles, que prácticamente tenían toda la vida ahí, mi marido vivía ahí 57 años, fue muy difícil decidir. Yo tenía que empeñar más mi voluntad para que mi marido tenga esta voluntad para dejar todo ahí y volver a España. Pero nosotros, yo pienso que hemos tenido suerte porque en este programa de gobierno había ya puntos sobre alguna ayuda y después pensieron por convenio, hicieron, hicieron, hicieron este convenio entre Rusia y España, y sobre pisos o apartamentos o residencias para la gente que regresaba. Pero, de todos modos, nosotros que vinimos con bastante preparación, teníamos que acostumbrarse a hacer cualquier tipo de trabajo. Y si tú, por ejemplo, yo soy optimista, y yo siempre comparaba haciendo, por ejemplo, algún trabajo que no me gustaba, yo comparaba con aquellos que viven sin trabajo, sin dinero. Entonces, tú mismo tienes que pasar esta fase y tomar todo con más optimismo para ti mismo y para tus hijos. Y no sé qué más, otros, otros vinieron ya siendo todos pensionistas y en esto yo pienso que hay que hablar de ese gobierno de España que ha tomado al final este programa para no quedarse ante estos niños que salieron siendo pequeños, no quedarse en deuda. Y no sé qué más, otros. La risa puede añadir más. Ella no está sentada aquí, pero sabe muchas cosas porque es hija, sobrina, nieta de los españoles. Por parte de la gente. ¿Ah? Por parte de la gente. Sí. Mi padre era. Era ruso tu padre. No ruso, era de Ucrania. ¿Cuántas generaciones de tu familia salieron de Friispa? Mi madre, su hermana y su hermana pequeña con su madre fueron para México. Mi madre y mi tía, los dos mayores de la familia, salieron en el 37 de aquí. Mi tía pequeña con su madre salieron desde Barcelona en el 39 para Francia, de ahí a México. Estuvieron en Francia 11 meses, después en un pico, 16 años, después fueron para Rusia. Pero en el 55 mi abuela vino a España, pero no va a quedarse, deseaba venir para quedarse, pero volvió a Rusia. Mi tía volvió en el 94 con su marido. Su marido sí era en una guerra que estuvo en Inglaterra, pero mi tía estuvo en México. En España falleció a los dos, hace unos años que falleció mi tío y mi madre falleció mi tía. Sí, ellos volvieron a la historia. Y mi abuelo fue asesinado aquí en México en el 46. Y en la comisaría. Ahí lo mataron. Y ahí está la placa. Y ahí hay un paseo en el resto. Esto sería una humanidad de física. ¿Son la historia de los que quedaron aquí o los republicanos? El resto de México volvió aquí en el 42. Dicho que lo han destinado a 24 años hasta que lo denunciaron. Sí. Cuatro años que lo pronunciaron aquí todos. No lo denunciaron. Sí, no lo denunciaron. Sí, no lo denunciaron. Y hasta lo hacía nozar. Tienen superlas. Sí, sí. Y de la cárcel solo se conserva la fachada, lo demás que es un menú. Desgraciadamente, como ha ocurrido con todas las reconstrucciones de carácter memorialista, todas han desaparecido, pero además es que ni tan sequera han colocado una plaga afuera que recordarse. Hay una plaga dentro, pero evidentemente donde tiene que estar eso, en la calle donde podamos verlo y saberlo. Porque esta confusión que la tiene mucha gente que vive en fin, hijo. Incluso de tipo. Sí, sí, sí. Esto era el cuarto de los simánicos de militantes. Es para el cuarto de los simánicos. Sí, aquí tienen un barco, no sé si. ¿Qué? 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 No, estoy en la visita de Simánicos. La situación de Simánicos es con esa cruz grande, en la calle que hay que hablarles. ¿Qué es esa? No, pero está, sí, la iglesia de los jesuitas, con los artigos de la guerra, los soldados estaban donde está el colegio de los jesuitas. No, 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 no. ¿Aquí hay militares? ¿Aquí hay militares? ¿Aquí hay militares? ¿Aquí hay militares? El primero fue, por ejemplo, los jesuitas, con la república, toda la república, a separar la iglesia y el Estado, se estableció también que no tiene que haber ningún tipo de organización que por encima del poder civil, del poder político del Estado, respete a otra autoridad. Los jesuitas respetaban por encima al Papa y entonces tuvo la orden de disolver la compañía y marchaba. Entonces se convirtió en instituto, el Instituto Jovellanos es un instalador. Después del 34, cuando es, vamos, después de la revolución, lo que hay un interés es por traer más ejército a Asturias porque, bueno, la experiencia del 34 había demostrado que había aquí una lucha fácil de organizarse, ¿no?, y una sociedad periindicativa. Entonces, volvió otra vez a convertirse en un cuartel, ¿no?, y un cuartel que es donde se produce la sobrevación, el intento de circulación, que, bueno, pues, fracasa, más o menos en un mes, fracasa, ¿no?, como de Zapadores. Y yo sé que es el cuartel del cuartel, pero yo sé si este, porque yo tengo un problema con las denominaciones de Zapadores, porque es el otro cuartel, que debe ser, aquí estaba, Zapadores. Zapadores. Que no me digan, no me pregunten qué significa, porque… Como ingenieros, los que hacen el camino… Pero es el otro cuartel que también, junto con el de los campos de la Guardia Civil, de la Guardia Civil, si se intenta sublevar, pues que se van a sublevar. Pero van a ser frenados, primero, en una lucha en la calle, porque, digamos, los partidos políticos y los sindicatos de izquierdas estaban avisados que tienen que estar pendientes y se organiza una defensa muy rápida, de tal manera que se les frena cuando van a salir. Y hay una lucha, pues, en las calles centrales de Gijón, en el Paso de Becón y en las calles paralelas, hay una lucha, hasta que se vuelven hacia los cuarteles. Y es cuando se produce la lucha entre adentro y fuera, con los bombardeos, con los ataques de Cervera, para, vamos, para, bueno, a los gobiernos elevados, evidentemente. Y en un mes, más o menos, es cuando se ruinen los partidos. ¿Y estamos hablando de qué año? ¿Estamos hablando del 26 de agosto? Sí, sí, sí. El día del 26, claro. Muy bien, pues, yo creo que nos quedan muchas cosas en el tintero, muchas, pero la tarde pasa y yo creo que es el momento de poner fin, por lo menos, a esta primera aproximación que no será la última, ¿no? Así que, muchísimas gracias. Un recuerdo aquí para otros colectivos que antes que nosotros estuvieron presentes, como la asociación que presidió Araceli Ruiz, Niña de la Guerra, muy activa. Otros colectivos también, como el de Barcelona, liderado por Dolores Cabra, que tuvo una labor importante en la gestión de las pensiones, en el apoyo a esas medidas del gobierno que supusieron una calidad de vida para los retornados. y a la Fundación Lázaro Cárdenas, al Ateneo Obrero, al Ateneo Republicano, a muchas instituciones que sostuvieron, junto con los nuestros ahí, la vela esa de la memoria encendida y que, desde hace tres años, nuestra asociación intenta continuar la Asociación de los Niños de Rusia, compuesta principalmente, por algunos niños también, pero por descendientes, que amamos a Rusia, amamos a España y amamos, sobre todo, ese sentimiento de colectivo y de patria en los afectos que tenemos todos los que, de algún modo, estamos vinculados a los niños de Rusia. Muchas gracias. Gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.